Muy buenas jugones y jugonas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Project Zomboid Hoy vamos a empezar una nueva cruzada en la que vamos a intentar buscar el manual que nos hace hábiles para utilizar los generadores, empezar a conectarlos a las viviendas y poder utilizar de nuevo la energía que nos va a venir muy bien Así que, vamos a verlo Bueno, ya muy lluvioso, como todos los últimos que estamos teniendo Estamos con el espizo que sale todos los días Bueno, podemos decir que no nos hace falta regar las plantas De hecho, probablemente incluso les siente hasta mal, se queden como anegadas Muy bien, con ganas de muerte y destrucción No, no cierre, no cierre, no cierre la ventana, ábrela Ábrela que quiero bajar A ver un temita Bueno, esto estará anegado directamente Bueno, nivel de agua bien regada, bien, genial Está lloviendo todos los días, o sea que nosotros bien Sigue lloviendo, sí, tercer día de lluvia ya, señores, o sea, poca broma Bueno, estamos teniendo una ligera escasez ¿Esto era un cajón? Ah no, es la compostera, vale Estamos teniendo escasez de energía, o sea que básicamente necesitamos ya un generador ¿Vale? Tenemos aquí uno, que habrá que dejar fuera, porque dentro no puede estar Básicamente, de hecho voy a... Y el otro estaba en el coche, ¿no? Vamos a coger este generador Vamos a coger este generador Generador Recogelo, boludo Y... ¡Hostia! ¿Qué quita el suelo? ¿Qué cojones? ¿Recoger generador? ¿Qué quita el suelo? Madre del amor hermoso Eh... He quitado el suelo y que... Que me he llevado, no me he llevado nada O sea, he quitado el suelo y ya Bueno, en fin, recoge el generador Bueno, la pasta, ¿qué tal, Javi? Vale, generador sobrepeso, como siempre Vamos a soltarlo aquí Aquí mismo Y... ¡Pap! Bueno, ahí mismo Eh... La idea del generador Los generadores siempre tienen que estar fuera, ¿vale? No pueden estar dentro Porque... Generan humo, tíos ¿Y qué tengo ahora aquí en el inventario? Bueno, la pala de janetinería y todo eso Lo vamos a guardar ¿Vale? Y hoy Me gustaría Eh... Arreglarte lo del sonido que te comenté ¡Ay, no! Se me ha olvidado Se me ha olvidado la pasta No he tenido tiempo, la verdad Eh... Bueno, vamos a dejar primero herramientas Que creo que las debería dejar Aquí abajo, sí Aquí tengo toda la herramienta Vamos a dejar la pala No, no cabe Eh... Bueno, la podemos dejar en el coche Bueno, vamos a dejarla arriba Ahí arriba me cabe Las semillas sí, ¿no? Podría meter las fresas Pero... Vamos a dejar de meter Eh... Hostia, es que no cabe nada más ¡Loco! Ah... No puedo quitar nada de aquí Bisagra, cabre, cabre, cabre Caja, 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 caja Cinta de siva Clip cordel Lilo Tata, tata, tata Semillas Más semillas Una sierra Cuchillo Destornillador Escopeta Hacha de mano Machota Martillo de bola Tengo una machota aquí, ¿no? No, podría coger una machota Podría coger una machota Hoy bricomanía Levantar el suelo Sin mover el generador de encima Somos mágicos, señores Vale, tenemos una machota Aquí Vamos a dejar la pala Ahora sí nos dejará Lanza, tonfa El martillo Destornillador Tal La semilla de brócoli Por favor, dejala también ¿Y qué tenemos en el inventario? Clavos Que puedo dejar De milagro Pero puedo dejar Y tenemos hambre Y sobrepeso ¿Qué? ¿Tengo sobrepeso? ¿Qué? 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 ¿Cuál? Bueno, teniendo la lanza La tonfa Y otra lanza Y tal Creo que el martillo Pasar el martillo No me cabe No Puedo dejarlo en el coche Bueno, comidas Aquí no tenemos nada Sí, tenemos una compresa fría Creo Si no recuerdo mal Que ya estará De cualquier cosa menos fría Café, cereales Lata de avena Crema de cacahuete Sopa en lata Pasta De momento la pasta Poco podemos hacer Vamos a comer una Una lata de avena Y a tomar por saco Eso es lo que hay ¡Josmar! Muchas gracias por ese follow Bienvenido ¡Hala! Bien alimentados Vale Bueno, pues el objetivo de hoy Como os he dicho Va a ser Intentar encontrar El maldito A no ser que lo haya leído ya Y no me haya dado cuenta A ver Información del generador Combustible 100% Carpintería Conectar generador Proceso Procesión de electricista O conocimiento aprendido Necesario tal Vale, bien Eh, me lo tengo ¡Hostia! ¡Para de llover tú! ¡Ah, para de llover! ¡Uh! ¡Un milagro! Eh, en fin Lo dicho Necesita Me ha parecido hoy ruido, tío Digo, what? Necesitamos Sí o sí Eh, ¿cuántos tablones había aquí A todo esto? Ocho tablones Poca broma Eh, dos cosas Primero, las instrucciones del generador Y segundo Creo que teníamos Dejadme un segundo Que lo mire Dejadme un segundo Hola, Zagales ¿Cuándo va a dar una vuelta A tu antiguo barrio Con el coche de policía Disparando por la ventanilla Trepellando zombie Por favor Lo hicimos hace poco Aunque no tan yolo Vale, entramos Entramos en plan muy tranquilo Carpinter intermedia Este tenemos que leerlo Sí o sí De hecho Probablemente Lo leamos hoy Pero necesitamos Lo... El... El movido este El movido este Que te da Que te da para conectar el generador Así que nos vamos a ir Por cierto No tengo mucha comida, ¿verdad? Por no decir ninguna No tengo ninguna comida Bueno, un montón de llaves No tengo ninguna comida Podríamos rebuscar un poquito Bueno, porque aquí Aquí hay un millón de cosas Radio... Bueno, aquí... Bueno, bueno, bueno Tengo armas aquí Para ocurrir Podríamos rebuscar un poco Para conseguir algo de comida Más que nada Por ejemplo, cruzarnos aquí Quitar hierba Quitar hierba Cabar surco Aquí un poquito más cerca Rebuscar Eh... Solo vallas Solo vallas Y champiñones Venga Para llevarnos algo de comida Sobrepeso Madre mía, ya Si no he hecho nada Ya está lloviendo otra vez ¿Cómo no? Mira, mira, mira ¿Cómo se ponen los charcos, tú? Claro, estoy empapado Claro, claro, normal Ya, ya, ya Deja de rebuscar Porque te va a poner Te va a poner Que va a dar pena a verte Dios La lluvia otra vez, tú Bueno, pues nada Vámonos Bueno, Carolus ¿Cómo estás? Siente insonorizar el generador Por si te presentas Alguna horda Ah... Sí Lo que pasa es que va a estar complicado A ver, voy a dejar la machota Sobre todo aquí Y... ¿Qué más tengo, tío? Para el puñete del sobrepeso Las vallas y eso Madre mía 25 vallas, tú Bueno, nos montamos en el coche ¿Y qué más tengo para el sobrepeso? 14,37 Ah, tengo un montón de retales de tela Tengo un montón de retales de tela Que podemos dejar aquí, en verdad Suficiente con la venda Las toallitas En teoría, si no nos va mal Deberíamos ir más que suficiente así Bueno, arrancamos Si quiere Si quiere arrancar esto Que esa es otra El motor no quiere Venga, por fin Bueno, nos vamos Vamos a buscar Las instrucciones del generador Así que tenemos que irnos a las casas La pregunta es ¿A qué casas? ¿Aquí había casas? No recuerdo si por ahí había casas Creo que no Zombies Tienen que ser casas con cochera Madre mía Qué cantidad de zombi ahí, tú Y los buzones Creo que más arriba Se podría La búsqueda En búsqueda del santo Literalmente Madre mía Tú cuántos zombis Madre santa Como están todas las casas Reventadas Creo que debería parar por aquí E intentar buscar Aunque vamos a tener movimiento Uno menos por aquí Vamos a tener un rato de entretenimiento Creo yo, eh Aquí Ya se me ha roto la lanza Muy bien Lanza al suelo Vamos a equiparnos esta Uno Dos Esta no ha caído Tres Vale A ver si encontramos algún botín Que no merezca la pena Alguna medicina O algo Que normalmente Tienen Algunos Tienen alguna medicina Vamos a pillar un par de lanzas Si podemos también Del coche Acóplate Una a la espalda Y otra A la mochila Ni tal Ni que sea Bueno Vamos a Uy, mucho zombi ahí, eh Vamos a intentar acercarnos para acá Que bueno Que esto ya debería de estar más que luteado En verdad Pero voy a mirar los buzones No sé si Creo que estaban todos los buzones Mira, mira Y en zombi ya Putrefacto No lo que sigue Nada Vienen Que vienen Tenía que haberme traído una toalla O algo Para secarme ahora Porque voy a estar Fuera Nadie viene por detrás Eh Joder Venga Ahora sí Chaleco de capataz Una cartera Tiene algo Que yo sepa No Camiseta de deporte Bueno De ahí viene uno Hecho polvo En teoría la lluvia Debería de camuflar un poco Los sonidos, ¿no? Para tu casa Casco de obrero ¿Había un casco de obrero? No de jodas ¿Había un casco de obrero? Lo he dejado pasar Chaleco, camisa, pantalones No, no No hay casco de obrero No hay casco de obrero Por ningún lado En el charco Joder Eh ¿Será que no hay charco, verdad? Esto es una gorra Es una gorra Y un pañuelo Y ya estoy chorreando A ver, vamos a entrar aquí Esto ya está Más que luteado Tampoco vamos a encontrar Nada nuevo La verdad Trapo de cocina Lo bueno Para sacarlo Por lo menos El húmedo Y los dos secos Me los quedo Nada por aquí Nada por aquí Estoy mirando A ver si hay zombies Más que nada Porque la El tema del loot Y tal Ya lo miramos Están todas las ventanas Rotas de todo sitio O sea En fin Bueno, salimos de nuevo Lluvia Entré montando el cabrón Y el otro Y un casco rojo ¿Aquí? ¿Puede ser esto rojo? A mí así Bestia, rápido Uh, casco obrero Oh, no se ha caído Oh, ese lleva un revólver Uh, uh, uh Que viene por detrás Mierda Cuando estamos asustados Somos menos precisos Uh Esto empieza a complicarse Creo que han muerto A los dos a la vez Y esto también Al suelo Tengo hambre Se acabó Calcetines Tal, tal, tal Fundas Un peine Una magnum Una tonfa Las tonfas me vienen bien Bueno, tenemos Vaya, vamos a comer Una venenosa ¿Puedes desmontar la televisión? Eh, sí Aunque creo que me van a dar Poco De buenísimo Como te asustas Cabrones Es que no sé Donde puede haber aquí Cocheras Tío En los garajes Normalmente Suele haber Efectivamente señores Estuve 10 minutos Con el directo De la pantalla de carga Me tocó hacer 5 Es que habría que ir al norte Quizá Porque esta zona Ya la tenemos mirada No sé si Es que no sé Por donde Al norte Donde teníamos nosotros La En el refugio Quizá pueda valer Madre mía Arranca la primera Y todo Flipas Voy a meterme Por aquí mismo Hola, buen día Uy, eso va a ser Un árbol de aquí a nada Y me voy a estampar Contra él Adiós Los cadavres Tres de la tarde Y sonan los grillos Madre mía ¿Qué tal Martín? Bien, aquí estamos A ver si Conseguimos Si han sonado grillos Bueno, han sonado Cric, cri Igual me venía un poco arriba Bueno, vamos a hacer una cosa Vamos a echar un vistazo aquí A los A los buzones En lo que van viniendo Porque van a venir Porque van a romper el coche Y me van a hacer daño Revista la buena cocina Bueno, mira No es lo que buscábamos Pero Algo es algo Hola, buen señor ¿Qué tal está? Hace un buen día para Dar un paseo, ¿verdad? Al suelo Al suelo Al suelo Venga, hombre Ahora Más Allí tenemos otro Vamos a ponernos en postura De sigilo Ángel Rubén Muchas gracias por ese follow Bienvenido Muy reto Y un gato Que pasea por aquí Buscando una taza Que no hay Ja, ja, ja Humano Uno Humano Uno Gato cero Ah Madre mía Mucho zombie Vamos a tener que limpiar la zona Si queremos mirar esto con calma Al suelo Pa' tu casa Si queremos mirar esto con calma Buah, chaval ¿Cómo luchar contra los zombies A la vez que tener un gato? Volumen uno Paso uno Intentar no perder la visión con un rabo Paso dos No entran en pánico Cuando ves que te vienen 14 14 zombies Uno menos Estoy gastando el arma aquí a saco Bien Ya se me ha roto Ah Qué bien Cambiamos de arma Ahí estamos Venga Volvemos Volvemos Al combate No, hombre, no Al suelo Pa' tu casa A ver Eh Quiero recuperar el destorniador Tíos Esta con destorniador La tengo que guardar Ahí se queda Que quiero recuperar el destorniador Luego No Un walker Y solo hemos entrado Nos hemos acercado un poquito O sea Ni siquiera Ni siquiera Las casas Las casas Hidratación No tenemos nadie por aquí Que viene Que viene Que viene Tampoco me maquinará esta señora ¿No? Vaya por Dios Un golpe Un golpe y ha caído En serio Pa' tu casa Otra lanza rota Al suelo A ver Vamos a echar vistazo rápido A las casas Madre mía Todas estas rotas Que al final Para mucho que no compensa No, no compensa No compensa para nada Bueno, vamos a echar un vistazo A la libre A las librerías Electrónicas Enseño a hacer Un temporizador Un temporizador No era lo que buscaba Pecas para novatos Bueno, tampoco está mal No viene bien Estas casas creo que Las luteamos en su día Lo que pasa es que No sé si Vinimos arramplando O O simplemente Un filete Cocinado podrido Rata muerta Abrelatas Cerillas Las bolsas de basura Me las voy a llevar Vinimos Arrasamos sobre todo El helado derretido Mira Pa' comer Y aquí que tenemos Un libro Y revistas Nah No me merece la pena Luteamos cosas Pero no todo Claramente Vamos a echar Un vistazo Rápido Arriba Calces Tienen largos Dí que sí Pantalones Camiseta Paraguas Nada Toalla Rato muerto La toalla Me la llevo Tengo sueño Está sonando Estoy oyendo gotear Me estoy poniendo nervioso Eosito peluche Almohada Bolígrafo Yoyo Da igual Esto estaba más que Luteado Son las 5 Hay que aguantar Tenemos vitaminas Por ahí No No tenemos vitaminas Ah sí Sí que tenemos vitamina Pues una Píldora Venga Aguantamos un poquito Más Vamos a dejar Parte de lo que hemos Encontrado Por ejemplo La tonfa Y eso El libro Me viene bien dejarlo Sobre todo para dejar Algo de De inventario O sea Aligerar un poco de peso Esto Y esto Lo vamos a dejar Y el hacha de mano También la voy a dejar No la necesito aquí Ahora mismo Otra vez Estoy cansado Bueno Voy a seguir tomando Vitaminas Un poco O ya se me han gastado Parece que ya se me han gastado Ah no Tengo aquí Toma píldora Venga Vale Casa 1 Casa 2 Vamos a la casa 2 Vamos a la casa 2 Bueno aquí Aquí hay Aquí puede haber cosas Que nos interesan de libros Eh Poca broma No nos interesa nada Y por aquí No sé si podemos Repescar algo Claro es que cuando Venimos en su día Venimos Venimos con lo justo Mira me está dando el sueño Otra vez Un tarro vacío El tarro me interesa Para hacer conserva Y las tijeras Para Para arreglar Cositas Aquí no debe de haber nada Y como ya no hay energía Salmón podrido Cocinado Tampoco Ay Si hubiera Si me hubiera pillado Con un poquito más De conocimiento Cuando hice todo Todo esto En su día Habría aprovechado Mucho más Lo que estaba fresco Todo el alimento fresco Y Y Salmón Y todas las movidas Esas podridas Seguramente las habríamos Esto está vacío todo De hecho yo creo que aquí No sé si llegamos Calcetines No sé si llegamos a Al Sí, sí, sí Yo creo que Aquí estuvimos looteando Además hace poco Recuerdo estas cajas Pinzas Tinte Cepillo En fin Lo que sí podría hacer Es desmontar las camas Que me da carpintería Y Coño Y me saco clavos Tú O ni tan mal Los tablones No me los voy a llevar Porque no me hacen falta Realmente Pero Las camas Fancy bed Ir desmontando camas Me viene genial Primero para sacar clavos Y segundo para subir Un poquito de carpintería Pero primero Debemos de Volver a casa Intentaré no irme Demasiado tarde Aunque bueno Ya estamos cansados Leer el libro El libro de carpintería Intermedio Para tener otra bonificación Aquí teníamos movidas Lo que no sé si había Alguna revista De electrónica Ahora echaremos un ojo Vamos a sacar la lanza Hola buenas ¿Han oído la palabra De la lanza En la frente? Es una Profecía Apocalíptica Que habla de ¡Zombie muerto! ¡Zombie muerto! ¡Zombie muerto! ¡Zombie! ¡Muerto! ¡Zombie! ¡Puta alarma! Nota mental Desactivar la alarma Mapa de West Point Me ha parado de llover otra vez Vale Son las 7 ¿Por qué no vas a una biblioteca? Porque Otro generador En mitad De mi cara Soplete de gas Cigarrillo Varillas para soldar Cigarrillos Chapa No Aquí no hay Bueno Aquí ya sabemos Que hay otro generador más Si me hace falta Que no debería Pero bueno Las bibliotecas Bueno realmente Creo que no hay Una biblioteca Hay una escuela Y es Madre mía Todo lo que hay allí Y está bastante Petada de zombies Lo cual es complicado Entonces primero Prefiero venir Arriba la mano ¡Eh! ¿Qué tal Alfredo? Prefiero venir A una zona Un poquito más Más despejada Además Sabiendo que esto Ya lo teníamos despejado E intentar ver Si por aquí Teníamos algo Porque claro Que hay muchas cosas Que dejamos a medias En su día Hojas de papel No hay gran cosa No Por aquí nada ¿Qué le has echado Al agua hoy? ¡Uh! Vinagre What the fuck? ¿Por qué? ¡Uh! ¡Cacahuetes! Para mí Cuenco Cuchillo de cocina El cuchillo de cocina Igual me interesa No sé si hay No sé si tenemos Un cuchillo de cocina Pero me voy a llevar Un cuchillo de cocina Alfredo sonríe A ver ¿Qué tenemos por aquí? Vale Perfecto Sonríe Alfredo Ponte guapo Que va la foto Nada Por aquí Nada ¡Uy! La toalla Bueno La toalla Me da un poco igual Tengo un poco de hambre Vamos a comernos Una valla de valenosa Bueno ¿Qué coño? El helado derretido Me da un poquito de felicidad Muchísimas gracias Seguir Muchísimas gracias Seguir por el apoyo Muchísimas gracias De parte de Alfredo Por supuesto Vamos a ver Lo que tenemos por aquí Cuaderno vacío El libro Revista electrónica Un temporizador Joder tío Me estoy encontrando Todas las revistas De electrónica Menos la que me tengo Que encontrar Que es la de conectar Un generador ¡Uh! Más cosas Desmontar la cama grande Si es que lo sabía Egi Cuando te dice sonríe Ya sabe lo que toca Bueno 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 Clavitos Clavitos Y aquí ¿Qué tenemos? Hoja de papel Y libro F Pantalones de pijama Una almohada De calcetines Nah Y la alerta Ah Sonó 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 Toallas Un montón De toallas Aquí Echame la toalla Why not Mira Tengo una partida De prueba Con un tío Que tiene La pasiva esta De dedos gordos Y tarda La misma vida No he usado Libros rojos En principio No No lo No lo me acaban Haciendo falta Desmonta la litera Hala Eh Clavitos Y aquí No voy a desmontar nada Vámonos para casa ya Es tarde Y me estoy aburriendo Oh shit En serio Me estoy aburriendo Tú Pues si me hace falta Un libro rojo Con el tema Del aburrimiento Pero bueno Eh Nada Nos vamos Vuelta para casa Siempre quedo claro Lo he enseñado Pero bueno Muchas gracias Alfredo Tío Tú si que le agradezco Yo Ay Bueno Vamos a ver ¿Sabéis lo que si podría coger? Ya que vengo por aquí Lo que si podríamos aprovechar Son los pomos y las bisagras Son bien expreciados Para hacer Cajones Y esas cosas O sea que En fin Bueno casi las 9 de la noche Vámonos Vamos a tomar un par de vitaminas De nuevo por aquí Ahí está Si me monto en el coche Pues mejor Ahí estamos Trata de arrancarlo Carlos Bueno Vámonos por aquí mismo Ya que estamos Hola Vecinos Habrá que venir aquí Próximo día Venimos aquí Uy Una barbacoa Esa me la tengo que llevar También nos llevamos eso Esa barbacoa de ahí Me la tengo que llevar Que no Que no requiere Bombona de De gasofa Ni nada Dejo de llover Ojo que me vengo arriba Acelerando y no Aparcado Ahí estamos Bueno vamos a ver Vamos a recoger de aquí Cosicas Por ejemplo La pesca para novatos Que pasa si se abre el inventario Tios Mejor no No me pongan Música Música épica Juego Que me pongo nervioso Coño Eh Revistas ¿No? O las revistas El generador eléctrico Tenemos que ir a la gasolinera A A poner un cleftómano Yo me he reconociado Bueno vale Venga Vamos a dejar aquí el libro Que el libro debería de caberme En esta tontería Que parece que está llena Oh Pues no No me va a caber No No me va a caber No Bueno voy a pillar La carpintería En intermedia Y voy a dejar El pesca Para novatos He escuchado Un zombie O me lo ha parecido Igual la música Nada más Eh De aquí Está todo leído ¿No? A ver si voy a tirar Algo que no he leído Ya he leído Ya he leído Electrónica 1 Hacer controlador remoto Electrónica 3 Revista de ingenieros Ya he leído Metalistería Metalistería Necesito Si hay quien no lo sabe Aunque los asientos del coche Tienen 20 de espacio Pueden meter un objeto Que pese más En plan frigorífico Si, si lo sé De hecho he probado De alguna locura de esas Bueno vamos a la área Un poquito de carpintería Intermediante de dormir Vamos a apurar un poquito Hasta que nos den mucho más sueño Que necesitamos A la bonificación De carpintería Urgente Voy a aguantar Un poco más Estoy muy cansado Pero Quiero aguantar Por lo menos Hasta medianoche Incluso a la 1 de la mañana Si me apura A las 100 páginas Vamos Mira 100 páginas Suficiente Dormir Venga A descansar Que te la has ganado Bueno chicos No ha habido suerte En este día 1 de búsqueda Hemos encontrado otro generador Eso sí Así que bueno Seguimos consiguiendo loot También vamos a aprovechar Para ir looteando casas En las que no hemos estado Aparte de la zona cero Que hemos visitado hoy Para bueno Para aprovechar ese loot Y de paso Buscar lo que os digo Ese manual Para los generadores Que la verdad es que Es bastante raro Aunque hay gente Que lo encuentra muy rápido Nosotros nos va a costar Bastante Y vamos a tener muchas aventuras Con él En fin Hasta aquel capítulo de hoy Como siempre Me podéis dejar en los comentarios Cualquier cosa que me quiera decir Dejad el like Y suscribiros al canal Si os gusta el contenido Por supuesto podéis pasaros por Twitch Para ver las series en directo Y de paso dejar vuestro Twitch Prime O vuestro Amazon Prime Como se diga Que es gratis Y a mi me ayuda a crecer También podéis pasaros Bueno También podéis haceros miembros En Youtube Para ver todo eso directo En disfriido muchísimo Antes de que los suba al canal Y nada chicos Poco más Muchísimas gracias por estar ahí Y nos vemos en el próximo video Sed buenos Y adiós ¡Gracias!